Hola y bienvenidos a otro tutorial de Java en esta ocasión nosotros vamos a empezar ahora con los ciclos vamos a ver el ciclo for, el while y el do while vamos a hacer un ejercicio bastante simple pero que nos va a ayudar para poder observar como trabaja cada uno dentro de Java espero les guste este video tutorial nosotros ahorita ya tenemos lo que es el el proyecto creado que va a ser el tutorial 9 dentro de él vamos a crear una clase que se va a llamar ciclos de que va a tratar este ejercicio vamos a comentarlo el ejercicio de ciclos será hacer que imprima los números pares del 1 al 50 mediante cada tipo de ciclo y de eso va a tratar nuestro programa de el día de hoy entonces eso es lo que vamos a comenzar a hacer para eso tenemos que poner el main recuerden psvm tabulador para que aparezca ahí el main ya lo hemos estado practicando en los otros video tutoriales ahorita ya lo podemos ir resumiendo entonces ya que tenemos el main también vamos a crear nuestros métodos vamos a crear public static va a ser void porque no retorna nada y va a ser ciclo for aquí recuerden que el nombre ustedes pueden poner el que gusten pero sin embargo nosotros vamos a vamos a ponerle un nombre para que nos ayude a recordar de que se trata cada método public static void ciclo void ciclo do y ya tenemos creados los métodos que vamos a utilizar ahora que es lo que sigue vamos a crear en cada uno la estructura si ustedes no han manejado otro otro tipo de de lenguaje entonces los ciclos pues es algo nuevo de lo que se trata los ciclos es de lo siguiente lo primero que hemos estado haciendo es crear un programa que va a seguir una cierta secuencia y así sucesivamente después empezamos a ver en tutorial 7 y 8 los condicionales que llegado a cierto punto va a tomar una decisión o en el caso del switch shell case puede tomar un número de n decisiones ahora viene los ciclos que hacen los ciclos que nosotros tenemos un bloque de código y lo que se va a encargar el ciclo es de que este bloque se repita el número de veces que nosotros marquemos dentro de las condiciones entonces imaginemos que queremos imprimir de la primera forma que lo hacíamos queremos imprimir los números del 1 al 50 pues había que poner un system.out.println para cada uno de los números igual para dentro de los ifs también y en este caso pues ahora con los ciclos vamos a ver cómo se ahorra el código haciéndolo mucho más compacto para poder hacer este tipo de de ejercicios en forma de repeticiones cómo se va a hacer esto tenemos estos tres for while y do while primero el ciclo for se utiliza con la palabra reservada de java for dentro de ella vamos a tener tres cosas vamos a tener la inicialización mejor lo pongo afuera inicialización después viene la condición y por último viene el incremento decremento aquí voy a poner las llaves y esto lo subimos acá entonces ¿qué es lo que queremos? que impriman los números pares del 1 al 50 inicialización declaramos una variable que inicie en 1 después tenemos una condición lo queremos hasta que llegue a 50 entonces mientras i sea menor o igual a 50 y por último el incremento como aquí vamos a ir recorriendo todos los números entonces el incremento es i va a ser igual a i más 1 que se puede resumir a i más igual a 1 o simplemente a i más más ambas van a ser lo mismo entonces ya que lo tenemos que queremos lo que queremos que haga va a ser aquí un if me estaba pasando esto ves lo bonito que ahorita como ya llevamos más temas podemos irlos mezclando vamos a decir que si i como sabemos que un número es par muy sencillo habíamos enseñado lo que era el módulo me parece en los anteriores video tutoriales el módulo nos ayuda para ver el residuo de una división entonces si i entre 2 como residuo nos da 0 entonces es un número par por lo tanto de esta manera estamos marcando que si i es un número par entonces system.out.println line y nos va a imprimir ahí y así de sencillo se termina esto como solo estamos imprimiendo los pares pues cada vez que sea par se va a imprimir y así se realiza un ciclo for recuerden la inicialización nuestra condición y el incremento entonces va a empezar i igual a 1 i entre 2 el residuo es 0 no incrementa en 1 y se vuelve 2 2 entre 2 es igual a 0 si imprime i vuelve a incrementar en 1 ya se vuelve a 3 3 entre 2 igual a 0 no no hace nada incrementa en 1 de nuevo y así se va a seguir hasta que sea 51 al momento de que incrementa 51 siempre está chicando esta condición 51 es menor o igual a 50 no y se termina el ciclo for ahora vamos a ver como estaría con un ciclo while con un ciclo while nosotros vamos a declarar arriba la variable int igual a 0 porque dentro del while solamente necesitamos poner la condición entonces en el while dentro de los paréntesis solamente vamos a tener la condición que en este caso sería con el módulo si el residuo es igual a 0 igualmente que imprima ahí pero si nosotros lo dejamos así este ciclo se va aquí perdón aquí es igual a 1 este ciclo se va a ciclar va a ser infinito porque no estamos diciendo el incremento entonces en este caso del while el incremento es aquí dentro y por último el ciclo do while el ciclo do while pues es casi lo mismo declaramos nuestra variable en 1 y vamos a decir que haga que va a ser nos imprima bueno perdón aquí es si aquí ya estoy mal estaba pensando bien la condición aquí es mientras sea menor o igual a 50 y aquí es el if una disculpa me distraje que vinieron a hablarme y me quedé pensando en otras cosas ahora sí el while mientras sea menor a 50 revise si este es divisible entre 2 si es así que lo imprima y que lo incremente no importa si lo imprimió o no por eso va fuera del if acá va a ser lo mismo necesitamos checar el condicional de que sea número par y si es número par entonces lo va a imprimir después de eso en el do nos falta al final va esto que es el while pues este se le llama el ciclo do while hacer mientras estamos diciendo que imprima esto mientras y sea menor o igual a 50 y listo ahora sí con esto nuestros cuatro métodos deberían estar funcionando correctamente entonces aquí recordemos mientras condición va a realizar todo en el forest bueno si está bien de esa forma sería un para y acá es un hacer mientras y listo estos son los recordatorios para cada uno en si se dan cuenta la mayoría de cosas o una gran parte de las cosas básicas se pueden hacer igual con los tres ciclos se pueden ser aplicados entonces el ciclo que ustedes ocupen va a ser dependiendo de cuál les agrade más a mí por ejemplo para una serie me gusta más utilizar el for simplemente queda dentro del for toda la especificación se crea la condición y ya no hay que inicializar nada afuera ni tampoco realizar un incremento adentro por eso yo escogería el for ahora bien nosotros ya tenemos el for ya tenemos zips ya tenemos aquí objetos y clases y por qué no seguir practicando vamos a crear un todavía no enseño a leer bueno vamos a crear un switch aún así vamos a decir que inoption es igual a 1 esto solamente es para ir practicando ya después en otros pocos tutoriales voy a enseñar cómo leer pero aquí sería creamos el switch de la opción vamos a tener caso 1 entonces llame a ciclo for después el break caso 2 sea el ciclo while y después se salga caso 3 sea un ciclo do y después se salga default que no haga nada entonces como vemos estos ejercicios que suelen ser muy simples podemos ir haciéndolos cada vez más complejos si nosotros lo vemos de esta forma todavía aquí podríamos poner un ciclo while que esté repitiendo esto y aquí en lugar de poner opción igual a 1 a 2 o a 3 nosotros podemos leerlo desde la consola ahorita no podemos verlo porque todavía no enseño cómo hacer eso pero con el tiempo estamos haciendo programas cada vez más más complejos más difíciles y que nos están sirviendo para ir practicando todo lo que vamos viendo entonces con esto ya debería de estar funcionando clic derecho lo vamos a correr bajamos la pantalla para ver y pues mi máquina es un poco lenta cuando tengo el Camtasia y esto al mismo tiempo ahí está entonces nos dice que ahorita estamos llamando al ciclo for porque entró en el caso 1 con el ciclo for está siendo del 1 hasta el 50 está imprimiendo todos los pares si nosotros aquí en opción le ponemos en opción le ponemos un 2 va a ser exactamente lo mismo a la vista es lo mismo pero la diferencia es que lo está realizando con el ciclo while ya no está utilizando el ciclo for y si nos ponemos el 3 lo volvemos a correr y es exactamente lo mismo pero con el ciclo while aquí ya se tardó perdón haberla regado si aquí faltó el incremento lo corro de nuevo ahora si ese si fue error de de plano si fue un error se me olvidó el incremento dentro del ciclo do while por lo tanto se estaba ciclando porque en ningún momento estábamos diciendo que siga avanzando la i pero ya está entonces ya tenemos ahorita los ejemplos ya tenemos la utilización del switch el if en algo que nos puede ayudar como ejercicio ustedes pueden hacer que ahora imprima los impares o que imprima del 1 al 100 o inclusive para practicar un poco de parámetros que aquí mande el límite que por ejemplo aquí indiquemos que queremos el ciclo del 1 al 200 o al 10 y que eso ya lo haga ahorita solamente lo voy a hacer con el for es decir que por ejemplo lo haga del 1 al 10 nada más como ejemplo para que ustedes puedan realizarlo con los otros ejercicios recibimos un límite que sería 10 y aquí le vamos a poner que mientras i sea menor o igual al límite entonces si nosotros subimos y le ponemos que la opción 1 lo va a hacer con el for con el límite de 10 si vemos el resultado en pantalla ahí está se detiene en cuanto llega al límite que estamos mandando como parámetro entonces es a lo que me refiero nosotros podemos ir jugando con este tipo de programas para poder pues ir mejorando nuestras habilidades de programación para ir practicando otra cosa es que en lugar de si nosotros por ejemplo queremos imprimir la tabla del 3 aquí podemos mandar otro parámetro que sería el incremento y lo podemos colocar aquí y así sucesivamente son muchos ejercicios que ustedes pueden ir realizando por su cuenta y en los comentarios si quieren dejar alguno que hagamos sobre ciclos para el evento especial que hay de ejercicios de programación pues pueden dejarlo ahí en los comentarios por mi parte esto sería todo en cuanto a nuestra clase de ciclos aún hay otro ciclo bueno es el for pero es un for para recorrer arreglos como aún no vemos arreglos pues todavía no lo puedo enseñar más adelante creo que es el siguiente video tutorial donde voy a enseñar arreglos por lo tanto en ese ya estaría enseñando también un for que nos ayuda a recorrer un arreglo de una forma bastante simple entonces eso ya será en la siguiente clase ahora sí nos vemos en el siguiente video tutorial disculpen la tardanza y también disculpen los errores en este momento que salieron espero les haya gustado no olviden compartirlo porque este curso va a seguir así vamos a ir viendo demasiadas cosas va a llegar a la mejor también a ver si interfaz gráfica conexión con MySQL y otras cosas entonces pues si se puede compartanlo o recomiendenlo para que esto siga así voy a tratar de subir videos ya cada vez más pronto a lo mejor más ya no semanales sino en cuestión de días para avanzar más rápido y eso sería todo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video tutorial mi nombre es Jesús y se quedan para poder disfrutar de todos los otros cursos que están dentro de mi canal ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.